Oye el señor Resucitó Y de la muerte Lo salvó Alegría Y paz hermanos El señor Resucitó Porque esperó Dios le libró Y de la muerte Lo sacó Alegría Y paz hermanos El señor Resucitó Alegría Y paz hermanos El señor Resucitó Bienvenidos mis queridos hermanos a esta Eucaristía del lunes 5 de abril cuando celebramos esta octava de Pascua celebrando la Resurrección y por eso la Iglesia Universal está de fiesta y está feliz porque el Señor de señores ha resucitado. Y por eso vamos a unirnos en esta Eucaristía como acción de gracia porque Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos pues en actitud de oración para que tú y yo sigamos contemplando esta gloria del resucitado. Por eso vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este momento pues de la Eucaristía es un momento para pedir perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Por eso les invito para que en este momento de la Eucaristía tú y yo le pidamos perdón al Señor cuando nos apartamos de su amor, cuando dudamos de su presencia en medio de nuestras vidas. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria, 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 a Dios en el cielo, gloria, 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 gloria. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te bedecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu gloria, tu gloria inmensa, Señor Hijo infinito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, el que estás del mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, el que estás del mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge nuestras suplicadas, el que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, porque tú solo el santo, tú solo el Señor, solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bautismo, das nuevos hijos a tu iglesia, y la haces crecer continuamente, concédenos vivir siempre de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte, y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías, pues bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. 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 Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¡Ale, ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos de pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo alegraos ellas se acercaron se postraron ante él y le abrazaron los pies Jesús les dijo no tengan miedo vayan a comunicar a mis hermanos que van ya a Galilea allí me verán mientras las mujeres iban de camino algunos de las guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos lo ganaremos y le sacaremos de apuros ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno queridos hermanos estamos en este tiempo de pascua un tiempo en que la iglesia se alegra y por eso todos nosotros estamos llenos de gozo porque jesús ha resucitado y por eso cada uno de nosotros los cristianos debemos celebrar este gozo de que jesús está vivo en medio de nosotros y es la expresión y es la experiencia pues de la palabra de dios comunicada hoy a cada uno de nosotros me llama la atención porque fíjense que estos tiempos estos últimos años han sido de mucho dolor de mucho sufrimiento para nosotros por la realidad de la pandemia pero la pandemia no es más fuerte que el amor de dios y no es más fuerte que el poder de dios y por eso hoy celebramos este tiempo de resurrección porque todo el que cree en jesús tiene vida y vida eterna y me llama la atención porque la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos llama la atención una expresión que dice el patriarca david murió y lo enterraron y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy pero era profeta y sabía que dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocía no conocería la corrupción fíjense que esta promesa ya estaba dada desde el antiguo testamento ninguno de nosotros conocerá la corrupción o conocerá la muerte eterna cuando de verdad vamos a creer en la palabra de jesús como él que es la resurrección en este tiempo pues tú y yo tenemos que sentirnos bendecidos y alegres porque el señor sigue obrando con poder en medio de nuestras vidas ciertamente son muchas las familias que han sido tocadas por esta realidad de la pandemia porque les ha tocado separarse de los seres queridos más aún en nuestra querida venezuela pero el poder de dios va a resucitar a todos esos hermanos nuestros que ya no están entre nosotros porque muchos de ellos se han ido con la esperanza con la fe puesta que jesús es su señor y su salvador queridos hermanos que hoy estamos celebrando esta eucaristía ustedes que están en sus casas vamos a experimentar pues ese gozo de la alegría cuando de verdad pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en el corazón de jesús resucitado y que bonito la estrofa que cantábamos del salmo porque decíamos con alegría protégeme dios mío que me refugio en ti todos nosotros en este tiempo nos vemos que somos tan vulnerables nos vemos que somos tan frágiles ante esta realidad que nos ha tocado vivir y por eso nuestro auxilio es la presencia de dios en nuestras vidas por eso que todos nosotros podamos refugiarnos en el corazón amante de jesús ese corazón traspasado que lo hemos visto ya en la pasión ese corazón que fue traspasado por una lanza no como sufrimiento sino porque allí se derrama la vida para nosotros en ese en ese traspasar el corazón de jesús es cuando de verdad se ve toda la misericordia que él tiene para con nosotros un símbolo tan bonito de este episodio del corazón traspasado de jesús vemos ese amor que deja con el símbolo de la eucaristía y el bautismo y todos nosotros tenemos que irnos a ese corazón traspasado meternos allí en ese costado que derrama su amor para nosotros para ser protegidos por su amor que jesús sea nuestro refugio que jesús sea nuestra protección porque hoy en día podemos buscar tantos signos de protección nos podemos proteger de muchas cosas para que el COVID no nos toque tantas cosas pues que hoy escuchamos y vemos por los distintos chats pero yo creo que el mejor refugio es dios y el que el que está con dios pues va a salir victorioso y va a ganar por eso queridos hermanos esta expresión de protegernos en jesús es más viva es más importante hoy en este tiempo y por eso debemos celebrar la experiencia y la alegría del resucitado como lo hicieron estas mujeres las mujeres después que se le aparece jesús se ponen de rodilla ante él y es una expresión de adoración es una expresión en el que se rebajan completamente para adorar al rey de reyes y señor de señores por eso es importante también que nosotros como cristianos examinemos también nuestra vida si en los momentos de alegría y en los momentos de dolor doblamos nuestra rodilla ante Jesús porque ciertamente todos nosotros debemos tener ese signo de adoración al que verdaderamente tiene poder y quien es el que tiene poder Jesús porque ha vencido la muerte y no por cuenta de él sino porque el Padre el Dios Padre lo ha resucitado y es una promesa que tú y yo tenemos también si creemos en Jesús y si creemos en Jesús Dios nos resucitará en el último día y por eso me llena de alegría compartir con ustedes en este tiempo de Pascua justamente hoy lunes porque es la expresión más viva más cercana a la Pascua ya ayer celebrábamos pues lo que es la resurrección el trido pascual ya lo hemos celebrado recientemente y hoy escuchar que Jesús empieza a aparecer después de su muerte es un momento de gloria porque Jesús todavía en este tiempo en este siglo XXI se sigue apareciendo a nosotros se sigue manifestando con todo poder hay muchos signos de vida hay muchos signos en que Jesús se ha mostrado tal cual en medio de nosotros el signo más hermoso donde Jesús se muestra a cada uno de nosotros es la expresión de la Eucaristía cada vez que el sacerdote consagra cada vez que el sacerdote eleva el calin con la sangre preciosa de Jesús el cuerpo precioso de Jesús allí Jesús se muestra tal cual es con su costado abierto con su resurrección presente allí Él está presente y en diferentes signos que Jesús nos va mostrando en nuestra vida se nos muestra cuando tú haces una obra de caridad al necesitado cuando tú abrazas a aquel que necesita un abrazo para ser consolado cuando tú te entregas al servicio allí se está apareciendo Jesús como lo hizo con estas mujeres y me llama la atención también porque Jesús le da un mandato a ellas vayan y comuniquen a mis hermanos no es que si quieren se lo dicen a mis hermanos no es un mandato vayan a comunicar y ese mandato también es una una es un envío para nosotros tú y yo somos enviados para comunicar a los hermanos que Jesús ha resucitado que nuestros labios que nuestro corazón sea capaz de proclamar y de predicar la resurrección de Jesús no quedarnos en el sufrimiento de la cruz porque Jesús ha vencido ese sufrimiento y como humanos no quedarnos solamente en el pesimismo no quedarnos en las cosas negativas de la vida creo que como seres humanos a veces nos quedamos solamente en el punto negro de una pared blanca porque ciertamente el sufrimiento marca pero creo que en este tiempo Dios ha hecho más más cosas buenas que la misma realidad de pecado y de de las cosas malas que podemos experimentar en nuestra vida creo que Jesús ha hecho muchas cosas buenas en nuestra vida y las cosas de sufrimiento y de dolor es una cosa mínima pero que a veces uno pone grandísima esa realidad y por eso queridos hermanos como dice la palabra de Dios no tengáis miedo vayan a comunicar a mis hermanos que ya van a Galilea y allí me verán es la expresión más bonita que ustedes y yo podemos escuchar el Señor nos dice que lo veremos y es una promesa y así es las promesas de Dios se cumplen por eso mis hermanos que me ven vamos a celebrar pues a continuar celebrando esta alegría de la resurrección que nada ni nadie nos quite la alegría de celebrar esta hermosa Pascua de este siglo XXI que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios y de celebrar pues que Jesucristo ha resucitado porque Él viene a traernos bendición y a traernos salvación que el Dios de la vida pues nos llene también de alegría para saber discernir su voluntad en medio de este siglo XXI en medio de esta pandemia y de la realidad que nos ha tocado vivir a cada uno de nos jenezolanas y por eso vamos a orar también por todos nuestros hermanos que se comunican con nosotros que están en sintonía con nosotros a través de este hermoso canal TV Familia que ha sido un signo también de Dios para muchas familias en medio de todo lo que nos ha tocado vivir de verdad que este medio de comunicación este canal de TV Familia ha sido también un cairos para las familias en distintas partes de Latinoamérica y por eso pedir al Señor que sigamos recibiendo pues la alegría del resucitado para seguir ese mandato que le dijo a las mujeres vayan a comunicar a mis hermanos y es la expresión que hace siempre este canal de TV Familia siempre está comunicando la buena noticia de que Jesús está vivo en medio de nosotros que el Señor pues nos bendiga y nos llene de su gracia y de su amor para seguir caminando en el gozo y la alegría del resucitado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oremos a Jesucristo el Señor que vive para siempre intercediendo por nosotros y vamos a responder escúchanos y ten piedad escúchanos y ten piedad Señor Jesús que sellado el sepulcro resucitaste lleno de vida levántanos de nuestra postración roguemos al Señor escúchanos y ten piedad Señor Jesús que inconscientes los guardias despertaste del sueño de la muerte aviva nuestra esperanza roguemos al Señor escúchanos y ten piedad Señor Jesús que cerradas las puertas te presentaste en medio de tus discípulos alegranos con el gozo de tu presencia roguemos al Señor escúchanos y ten piedad Señor Jesús oramos también por todos nuestros hermanos convalecientes por causa del COVID del cáncer de las diferentes enfermedades terminales para que experimenten también el gozo de la resurrección en medio del sufrimiento roguemos al Señor escúchanos y ten piedad por todos nuestros hermanos que están unidos con nosotros a través de TV Familia los hermanos de Colombia de Perú Ecuador Chile Venezuela y donde llegamos a través de las redes sociales para que el Señor también muestre el rostro glorioso de la resurrección en sus corazones roguemos al Señor escúchanos y ten piedad Señor Jesús escucha nuestra oración por nosotros que nos alegramos con tu resurrección por la iglesia universal que celebra tu Pascua por los que participan de nuestra esperanza por todos los que buscan una luz en su vida tú que sentado a la diestra del Padre vives y reina por los siglos de los siglos Amén vamos a preparar pues el ofertorio para ofrecer también nuestros corazones Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor lo que somos y queremos ser que harás que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor con bondad nuestras ofrendas y tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo guíanos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el Señor Dios del universo llenos de estar cielos cielos y tierra de su gloria llenos de estar oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena toma el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal baltazar porra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente los que han muerto por causa del covid 19 los que mueren en nuestras casas en nuestros hospitales por falta de tratamiento médico por falta de alimentos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo los apóstoles y los mártires san juan eudes y santa maría eufrasio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermanos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por eso vamos a orar juntos como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de cristo resucitado vamos a darnos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad y danos la paz hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el que nos trae vida y vida en abundancia el que nos trae la resurrección dichosos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo amén jesús mi señor y redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada san jose patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muere en tus brazos quédate señor conmigo vamos a darle gracias al señor por esta eucaristía que nos ha permitido celebrar por celebrar la vida la resurrección del señor que esta comunión que hemos recibido sacramentalmente y espiritualmente sea también prenda de salvación para todos nosotros que nuestra oración hoy sea escuchada en el cielo que nuestra oración hoy sea atendida por nuestro Padre Dios para que todo lo que le pidamos en su nombre se cumpla su santa voluntad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos que la gracia de este sacramento memorial de la Pascua de tu Hijo fructifique señor en nuestros corazones para que podamos corresponder a los dones de tu amor que nos abrió el camino de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor queremos pues orar también a la madre del amor hermoso María que nos enseña también los pasos que nos enseña el camino para seguir a Jesús resucitado la mujer que llena de esperanza llena de alegría en contemplar la resurrección de su Hijo por eso antes de despedir la Eucaristía vamos a encomendarnos pues al amor misericordioso de María Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud tú has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera madre buena amarte más en silencio escuchabas las palabras de Jesús y le hacías pan de vida meditando en tu interior la semilla que ha caído ya germina y está en flor con el corazón en fiesta cantaré ave maria ave maria ave maria ave maria y con el amor de la madre vamos a recibir la bendición de Dios todo poderoso el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y los acompañe siempre amén vamos a quedarnos un momento para contemplar también el rostro del resucitado en la adoración al santísimo sacramento del altar tanto amó Dios al mundo que a su único hijo él entregó para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma hoy Señor Jesús queremos experimentar tu grandeza como el resucitado hoy más que nunca estás vivo en medio de nosotros hoy celebramos esta gran pascua contigo Señor Jesús porque tú eres el Dios de vivos no de muertos y por eso estamos aquí de rodilla ante ti porque tú eres el Rey de nuestras vidas el Señor de señores el que todo lo puede hoy tu palabra se nos manifiesta como aquel que rompió las ataduras de la muerte aquel que venció la muerte y por eso hoy nos invitas también a romper con esas ataduras de la muerte porque todo el que cree en ti no morirá para siempre aquí estamos Señor Jesús contemplando tu rostro resucitado tu rostro eucarístico por eso aquí en este hermoso momento de la adoración quiero presentarte a todos aquellos hermanos que están en familia contemplando tu grandeza aquellos padres aquellas madres aquellas abuelos abuelas que están en sus casas con sus seres queridos viendo esta hermosura de la eucaristía y ahora en este momento de acción de gracias ante tu presencia bendícelos llénalos de tu presencia Señor tú que has traído vida también desciende sobre sus familias abrázalos con tu amor con tu misericordia especialmente por aquellos hermanos que hoy están en las camas postrados por diferentes enfermedades hoy que ellos sientan el poder de la resurrección que ellos sientan ese gozo de que tú estás vivo de que tú quieres formar parte de su vida te alabo Señor Jesús te bendigo porque tú eres nuestro Señor tú eres nuestro liberador bendito eres Señor Jesús a ti el honor el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente mi Dios es real y yo yo le adoro reverente Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo